Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Les está hablando su amigo de siempre, Raúl Maravilla. Si esta es tu primera ocasión visitando mi canal, pues quiero hacerte la invitación a que te suscribas y que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y en esta ocasión estoy utilizando la aplicación Painters Essential número 7 y también estoy trabajando con una tableta Wacom y su pluma. En esta ocasión quiero compartirles el cómo hacer una persona real por medio de esta aplicación y las herramientas que estaré utilizando para que si ustedes lo quieren practicar, lo puedan hacer. La herramienta que estoy utilizando para crear este retrato son básicas. Es el borrador y un lápiz. Aunque en realidad no estoy utilizando la herramienta lápiz. Estoy utilizando un aerógrafo en sólido y aumento o disminuyo su tamaño para hacer los rellenados o las líneas que quiero hacer. Al igual estoy utilizando el aerógrafo en una segunda versión. Esta segunda versión viene siendo Transparencias. Y las transparencias me ayudan para hacer las luces y las sombras. Para así a una figura plana poderle darle volumen. Bueno mis amigos los dejo para que disfruten este video. Y también quiero invitarles a que lejen sus comentarios y también sus recomendaciones para futuros videos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.